Hola a todos, espero que estéis fenomenal afrontando estas fechas de la mejor manera posible, contando con las restricciones que a todos de una forma o de otra nos está tocando vivir. ¿De acuerdo? Solo os quiero pedir, antes de desearos nada, que sean cuáles sean vuestras convicciones, sean cuáles sean vuestros planteamientos o postura respecto de lo que estamos viviendo y las razones por las que lo estamos viviendo. Por ejemplo, no seáis partícipes, bajo ningún concepto, de un apartheid, ¿de acuerdo? No seáis partícipes de un separatismo social. Se puede juzgar en caridad, con respeto, se puede plantear, se puede debatir o se debería poder debatir. Pero no seáis partícipes, una vez más, sea cual sea vuestro planteamiento o postura, de separatismos y enfrentamientos que no nos van a conducir a la solución de nada. Dicho esto, pasad una feliz Navidad y os deseo un próspero y cojonudo año 2022.